Cuando se atenta contra el INE, no es contra los consejeros, nada más es lo de menos, se está atentando contra el derecho de la gente a votar en libertad y en secreto. Si tú destruyes un hospital, estás atentando contra la gente que se va a ir a curar ahí. Cuando lastimas las escuelas de tiempo completo, le estás poniendo en la torre a los niños y a sus familias. Cuando destruyes al INE, estás atentando contra los derechos de la propia ciudadanía que llevó con su voto a este gobierno al poder y que va a llevar a otro, no sabemos si del partido. La gente lo decidirá en libertad, pero entonces tenemos que garantizar. Bienvenidos amigos, una nueva vez de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera, te invito a que le des me gusta el video y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, prácticamente en conclusión, lo que hubo en esta entrevista entre Ciro Murayama y Broso es que AMLO se la peluquea a los consejeros del INE. Y es que se descara Ciro Murayama en esta entrevista con Broso. Y su descaro empezó desde su cuenta de Twitter donde anunciaba esta entrevista con este impresentable de latinos. Y Morena, hay que aclarar que salió y puso en su lugar a Ciro Murayama. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que Ciro se vuelve tendencia en Twitter debido a esta entrevista que tuvo con Broso en el portal de latinos. Pues amigos, salieron las redes sociales y dijeron lo siguiente, sumisión y obediencia, la de ustedes a los poderes fácticos. Morena tunde a Ciro Murayama tras denunciar entrevista con Broso. Y es que Ciro Murayama puso lo siguiente en su cuenta de Twitter. No le digan a nadie, pero tuve una entrevista con alguien que resulta muy incómodo a quien busca sumisión y obediencia. Hoy a las 8 por latinos, y ahí está, pone su fotografía, Ciro Murayama con Broso. Pero lo que llama la atención es sin duda alguna la manera en cómo escribe esto. Y es que también Broso salió a poner, mis chamacos, ya se sabe, ya se supo, hoy a las 8, tenebroso, nadie lo puede remediar. Entonces, ante esto, el partido Morena le respondió a Ciro Murayama, debido a que en su tuit puso sumisión y obediencia. Son las que ustedes tienen al dinero y a los poderes fácticos. Su deber, consejero Ciro Murayama, es garantizar imparcialidad en la democracia. Si no puede, renuncie y ya afílese a un partido político, al PRI, al PAN, al PRD o Movimiento Ciudadano, al que más le guste. Ciro Murayama incluso respondió en Twitter, pone, mira mi estimado Broso, alguien de poder ya le caló que platiquemos. Y eso, que ni nos han oído. O sea, vean cómo se expresa. Broso inclusive le respondió a Ciro Murayama, y si supieran que nada más estuvimos planeando tu festín de cumpleaños. Por cierto, pásatela de pelos, consejero Ciro Murayama. Y le pone, Ciro, gracias, abrazote, ¿no? O sea, como si fueran los grandes amigos Ciro Murayama y también de igual manera Broso. O sea, que no cabe duda de que estos personajes, pues se burlan de nosotros. Sobre todo Ciro Murayama, que él está devengando un salario en el INE, que es un ejercicio público, una función pública, y que su salario se lo pagamos todos los mexicanos. ¿Cómo? A través de nuestros impuestos. Ahí sale el sueldo de él. Morena sale a responder. No se equivoque, consejero. No nos cala. A diferencia de ustedes, la libertad de expresión. Al contrario, le sugeremos que manifieste sus posturas políticas desde un partido transparentemente, y no desde un espacio donde su trabajo es garantizar imparcialidad. Saludos. Y le pone Ciro Murayama, no me parece muy acertado que un partido político difunda un programa de entrevistas, pero como eso no es ilegal, bienvenida a la publicidad de Morena, mi entrevista con Broso. Hoy a las 8 por Latinos, muchas gracias, señores. Y así, entonces, pone Ciro Murayama, ya en línea mi conversación con Broso, esa que antes de ser emitida ya había incomodado a muchos, por algo será. Se gustan, adelante, y pone, órale, la frase de Broso, eh. O sea, ya parece que Ciro Murayama y Broso son los grandes amigos. Y entonces, se da esta entrevista, y parte de lo que se puede rescatar de ella, porque fue una entrevista muy, muy escueta, muy simplona. Pero esto fue lo que comentaron. Vamos a escuchar. Yo te pregunto, eso, eso, o eso que está proponiendo dientes para afuera el presidente, a mí me parece que es peligrosísimo, de todas las instituciones que ha ido dilapidando, que ha ido dinamitando, finalmente quiera salirse con estos propósitos, a propósito de la situación electoral. Yo creo que es una propuesta que no se hace cargo de qué son esas instituciones a las que está refiriendo. El Tribunal Electoral es uno de los dos tribunales constitucionales que hay en México, junto con la Suprema Corte. Ahí tiene que haber magistrados que tengan un conocimiento muy profundo del derecho, y su designación no puede ser a través de un concurso de popularidad. Y en el caso del INE, nosotros somos el árbitro, estamos para hacer cumplir las leyes, y si llegáramos a través del voto popular, sería porque ya nos convertimos en actores políticos que hicieron campaña por todo el país. Hoy la única figura que hace campaña en todo el país, por la que vota todo el mundo, es el presidente de la República. Entonces, andaría uno en campaña. ¿Quiénes son las estructuras políticas que pueden hacer una campaña electoral de alcance nacional? Se llaman partidos políticos, y ese es su fin. Entonces, es una manera de disfrazar el regreso del control del árbitro electoral por el partido que esté gobernando. Es simplemente un juego de espejos para volver a capturar al árbitro, y ya sabemos lo mal que le va a este país cuando el árbitro está al servicio del presidente y del gobierno en turno. Eso pasó en 1988 con una crisis política que nos colocó en una situación muy delicada, y desde entonces, pacientemente, la sociedad mexicana logró construir unas reglas del juego para la disputa por el poder que respetaran el voto de la gente. Y ahí está el índice de alternancia. Bueno, el actual gobierno es fruto de elecciones limpias. Sí. Y eso es lo que se quiere dinamitar. Habría parecido correcto todo aquello que ellos exigieron, y con razón desde la oposición, no lo pueden estar reventando ahora que están en el poder. Es una incongruencia democrática. Pero si les acaba de pasar con las leyes de revocación, no, este, bueno, no, en el gobierno, desde el gobierno no se puede hacer propaganda del evento. No, no están censurando, cabrón, no están callando. Oye, ¿lo votaste tú, cabrón? Así es. No, a huevo que no. Lo llevaron a la Constitución en diciembre de 2019, cuando ya eran mayoría. Lo llevaron a la ley en septiembre de 2021. Se tardaron mucho en hacer la ley. Ya la aprobaron con esas limitaciones a los gobernantes, que a mí me parece que son correctas. Y ahora, como no les estaban, creo yo, saliendo los cálculos, pues decidieron que la Constitución y la ley les estorban, y entonces la han estado violando. Mira, en lo que va de la revocación de mandato, que emitimos la convocatoria el 4 de febrero, ahora, es decir, apenas 60 días, ya hemos emitido, desde la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, 19 medidas cautelares, es decir, hemos sacado la tarjeta a funcionarios del gobierno que se están metiendo, que se están entrometiendo en lo que debería de ser un ejercicio ciudadano. Porque independientemente que nos guste la figura de revocación de mandato, está en la Constitución, tiene toda validez, y se planteó como un ejercicio de interpelación de la ciudadanía, del pueblo, al poder, por pérdida de confianza. Una herramienta de la ciudadanía. Así es, y lo que estamos viendo es que se está tratando de usar como un instrumento desde el poder para manipular a la ciudadanía. Y eso lo está desnaturalizando. Les hemos dicho, si siguen así, lo que van a hacer es ahuyentar a la gente de las urnas. No nos va a dar la culpa a nosotros. De eso se trata. Yo pienso que de eso se trata. O sea, ir de... El INE tiene el respaldo de la ciudadanía cuando la ciudadanía hace su trámite de su credencial, cuando les invitamos a instalar las casillas y responden favorablemente. El INE ahí se siente muy cerca de la gente. Nosotros lo que sabemos hacer son elecciones y esta elección se está, a pesar de los recortes presupuestales y de los embates, se está organizando muy bien. Ese día en la noche, hacia las 10, vamos a tener incluso el resultado del conteo rápido para decir cuánta gente quiso que se fuera, cuánta gente, el porcentaje que quiso que se quedara y el porcentaje de participación para ver si es vinculante. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, lo vamos a realizar con toda transparencia como siempre y sabemos que habrá un embate, pero pues hay que advertirlo, hay que decirlo. Se trata no solo de lo mal que le caen algunos consejeros a quienes hoy gobiernan, sino que se trata de una estrategia para minar el ejercicio democrático de la ciudadanía. Cuando se atenta contra el INE, no es contra los consejeros, nada más es lo menos, se está atentando contra el derecho de la gente a votar en libertad y en secreto. Si tú destruyes un hospital, le estás atentando contra la gente que se va a ir a curar ahí. Cuando lastimas las escuelas de tiempo completo, le estás poniendo en la torre a los niños y a sus familias. Cuando destruyes al INE, estás atentando contra los derechos de la propia ciudadanía que llevó con su voto a este gobierno al poder y que va a llevar a otro, no sabemos si de partido, la gente lo decidirá en libertad. Pero entonces tenemos que garantizar que todas estas infracciones a la ley que se están haciendo a propósito de la revocación de mandato, no se vuelva en el ensayo general de dos mil veinticuatro. Bueno, a grandes rasgos, esto es lo que sale a decir Ciro Murayama con Broso en una entrevista de casi treinta minutos. Obviamente, las redes salieron a atundir a Ciro Murayama tras anunciar que estuvo con Broso y le ponen aquí, ¿acaso se va a destapar como aspirante conservador Ciro Murayama? Le pone, Abraham Mendieta, Ciro, tu renuncia a la institucionalidad y a la mesura que requiere un consejero electoral le hizo más daño al INE que cualquier amenaza externa. Le dicen, aquí tenemos a dos parayazos, Ciro Murayama y Broso, muy malos actores, por cierto, y que cobran muy caro. Lo malo es que de nuestros impuestos viven estos payasos. El juez imparcial Murayama, le ponen acá, ¿no? Esta foto destruye mi teoría de que Broso y Ciro eran la misma persona. Oiga, sí, se parecen, ¿eh? Se parecen inclusive. En fin, pues así salieron diversos comentarios vertidos en redes sociales. Hasta le ponen aquí el quién es quién. Arreglemos esto como gente seria, ¿no? ¿Quién es quién? En las actores, dicen los periodistas. A veces confundido, a veces confundo a Ciro Murayama con Broso, dicen. Oiga, sí se parecen, ¿eh? Tienen un parecido. Aquí, pues, ya le hicieron un Photoshop para que se parecieran aún más todavía. Ahí está, miren. Oiga, sí se parece. Ahí está la transformación de Ciro en Broso. Sí se parece. Pues, amigos, esta es la información que les traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos. ¿Qué piensas al respecto? Ciro Murayama, muy déspota, en este programa con Broso, ¿debería ya afiliarse un partido y renunciar a la INE? No lo va a hacer porque, pues, gana una millonada ahí como consejero. Te invito a los canales de tus amigos de Legión Vanguardia, de Notivega y de Vecino Político. También te invito a este canal. Dale me gusta, comparte este video y nos vemos hasta la próxima. Recuerden que los números siempre serán exactos y no es un fraude. Nos vemos en un próximo video.